Este es Secrea Temuco, Centros de Creación. Sus dependencias se encuentran en la ciudad de Temuco y está destinado a la realización de laboratorios y experiencias creativas para niños, niñas y jóvenes de 7 a 19 años, aunque tiene un espacio de biblioteca y sala de espera para que pueda ser utilizado por cualquier ciudadano y ciudadana. El espacio cuenta con dos macro salas que tienen paneles móviles que posibilitan dividir las salas en dos espacios. Esta es la sala sucia, en donde usualmente se trabaja con disciplinas artísticas en donde se utilizan diversas materialidades, por ello cuenta con dos lavaplatos. Esta es la sala de movimiento y sonora, cuenta con espumas acústicas que facilitan la aislación del ruido. Es un espacio ideal para facilitar y estimular procesos creativos. Y para despedirnos les invito a activar nuestros cerebros y percepciones con esta imagen invertida de secreta de Muco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!